¿Qué tal amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como ustedes pueden ver a mis espaldas nos encontramos en el templo de San Juditas Tadeo. Bueno, esta festividad se realiza cada 27, 26 de octubre, no recuerdo bien el día, en festividad al Santo Patrono donde la verdad muchísima gente de todos lados del país y también de sus zonas aledañas visitan aquí la comunidad. Nos encontramos en Las Pintas. Este es un tema medio controversial por decirse de esa manera porque hay una cuadra que divide al Estado de Hidalgo versus al Estado de México. El Estado de México todavía corresponde a Temazcalapa, Estado de México, y del lado de Hidalgo ya corresponde a Tolcayuca. Entonces, pues bueno, aquí es donde es la división territorial, por decirse de esa manera, de aquí de Las Pintas. Entonces, pues se juntan estas dos, pues sí, estados, por decirse de esa manera, para poder desarrollar esta actividad. Ahorita ya venimos en un día domingo, ya es tardecito, son por ahí de las 4 de la tarde aproximadamente, donde pues ya es más accesible. Pero la verdad es que está muy bonito. La verdad es que es la primera vez que venimos aquí como travel en Temazcalapa a visitar la festividad de San Judas Tadeo, donde la verdad está muy bonito. Ya habíamos venido anteriormente, Alonso, su servidor, para una cuestión personal. De hecho, aquí nos confirmamos. Entonces, pues la verdad es que ya habíamos venido, pero no como para hacerles un video. Entonces, pues bueno, vamos a conocer un poquito de la iglesia que la verdad me recordó totalmente a mi niñez, sinceramente. Y bueno, ya ahorita les estaré comentando a lo largo del video sobre un poquito y una particularidad muy especial que notamos aquí en San Juditas Tadeo en su edición 2023. Así que, vénganse. ¡Gracias! 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 Bueno, pues de esta manera es como terminamos este video. La verdad es que son de estas tradiciones que generan mucha identidad y sobre todo son un punto de reunión muy importante, ya que aquí es donde la gente viene a dar gracias y ustedes lo pueden ver independientemente de las visitas, de las veladoras que se encuentran al altar de aquí de San Judas Tadeo, que la verdad es algo que en nuestra experiencia de 3, 4 años que llevamos haciendo videos, es la primera vez que la gente vemos que de esta forma da gracias y tal vez es la forma en la que se le expresa así a San Juditas Tadeo. La verdad es que lo desconozco, pero bueno, de antemano muchas felicidades a la mayordomía que nos mandó un mensaje, nos dijo ¡Hey! ¡Los esperamos! ¡Venganse a dar una vuelta! Y pues bueno, por aquí estamos. Muchas felicidades. La verdad es que les quedó muy bonito. Solamente hay un tema que hay que cuidar bastante, que es el tema de la basura. Hay que cuidar unas bolsitas por ahí para que todos puedan depositar su basura. De ahí en fuera, todo en orden. De antemano, pues muchísimas gracias. Yo soy Julio, detrás de este video se encuentra Alonso. Nos vemos. Esto es Travedic con Máscarapá. Hasta la próxima.